La dimensión que nosotros podemos entender, y no, no la podemos entender con o sin loro verde. Alberto no necesita de loro verdes. Nos cuenta las cosas, guiados por Borges, guiados por cuentos, guiados por punturas. De una manera que realmente nos podemos sumergir, al menos en el inicio de ese límite entre lo conocido y lo que está por conocer. El resto depende de nosotros cuánto más nos querramos sumergir. Y la verdad es que es maravilloso sumergirse en este universo de esta manera, en estas páginas. Y dos comentarios más para el final. Alberto subtituló al libro Un científico en la biblioteca infinita. El lenguaje borgiano, ¿cómo se traduce esto? Por supuesto, como un científico en el paraíso. Y esto transforma a Alberto Rojo en una especie de Paul Williams. Creo que a mí me queda bastante bien. Esto es una prueba de edad. ¿Cuántos hicieron jajaja? No se animan. Paul Williams es un cantante de hace mucho tiempo que hizo una película llamada Un fantasma en el paraíso. Y seguramente el mejor de los comentarios de libros se lo debemos al propio Borges. Esto me parece realmente una parábola de todo lo que cuenta el libro. Se adelantó en más de 25 años a la salida de este texto. Y esto lo sabemos desde la introducción misma del libro. Porque durante el encuentro fortuito que tuvieron Alberto y Borges, le bastó una breve conversación para una reseña del libro. Del libro que iba a tardar más de dos décadas en salir, que es inapelable. Y la reseña que hizo Borges de este libro es ¿Qué imaginativos son los físicos? Y la verdad que sí. Por suerte para nosotros.